Estas viendo el canal del señor Myers y el día de hoy tenemos una figura de Max Steel Reboot que decidí abrir. Se trata de Max Ataque de Granada. Esta es de la colección de Max Steel 2013. Y aquí podemos ver la parte de atrás de su empaque. Cuando Mattel nos acostumbraba a sacar este tipo de cajas como simulando figuras que llegó a sacar en el pasado, como He-Man y los Amos del Universo, como una especie de cuadro así, ¿no? Es totalmente diferente, pero bueno, una cajita de esta manera. Como varios sabrán, los primeros Max Steel Reboot venían un poco más pequeños a los que siguieron. Es decir, 2013, 2014, 2015 tenían este tamaño. 2016, 17, 18, parte de 19, bueno, ya son más grandes. En pocas palabras, tres años estuvieron de este tamaño. Ya después los hicieron de 12 pulgadas. Antes de ver sus accesorios y mecanismo y demás, vamos a ir viendo la parte física de esta piecita. Tiene la cabeza de este Max Steel, que muchos lo conocían como el Max Steel niño. Los que no tenían ni idea de lo que era Max Steel pensaban que era su hijo o algo así. Incluso hasta yo lo llegué a pensar. Vemos la parte de atrás que tiene difuminación de colores, que tú puedes apreciar en pantalla. Tiene una hombrera. Tenemos una combinación de colores en lo que es el brazo izquierdo. Y algo muy creativo y llamativo es que el brazo derecho viene translúcido. En este tipo de azul que sacaron mucho para Max Steel, que es un azul rey o azul frío. Vemos la musculatura y el contraste de la luz al moverlo. ¿Ve qué padre está? Suscríbete si no lo has hecho. Max Steel está vivo en este canal. Tanto el Max Steel antiguo como el Reboot. Aquí podemos apreciar a Steel incrustado en azul, transparente. Difuminación de colores en lo que es la parte de arriba, como su traje. Lo que es el modelado en el abdomen. Sus piernas, que normalmente son representativas y llegaron a reusar en un par de ocasiones. Uno de los accesorios que trae es un cinturón de municiones que se puede desprender. Aquí tiene este brochecito y se lo podemos poner. Si te das cuenta son de alto impacto. Mattel utilizó este tipo de broches para He-Man y los Amos del Universo en los ochentas. Así precisamente. Así pues en la figura queda de la siguiente manera. El cinturón se debe poner de izquierda a derecha porque si lo pones de manera contraria no cierra el cinturón. La figura trae incluida esta arma también de alto impacto que es un lanzamisiles y que tiene moldeado los mismos en la parte lateral. Aquí podemos apreciar los mangos. Las peras, los melones, papaya y ciruelas. Ah no. Estos son otros mangos. Mira. Y este es el botón de activación. En realidad no conviene criticar a Max Steel Reboot, especialmente en sus primeros años, porque tenía figuras increíbles. Mira, aquí sujeta de manera perfecta la pieza, que es el arma. Tiene un broche que sujeta de un modo secundario en la parte del antebrazo menos se te cae. Esto es increíble cuando las armas en una pieza es pesada o grande para que no andes batallando. Un doble sujetador hace que sea efectivo. El misil que vamos a lanzar a continuación viene de la siguiente manera, en naranja. Así pues, lo que hacemos es apretar este botón y tiene una buena distancia. No tiene mucha potencia, por seguridad infantil o quien sea, pero lo lanza bastante bien. La articulación de esta pieza es la de cualquier Max Steel Reboot. Entonces no tiene caso repasarla, porque yo creo que tú ya la conoces. No te pierdas todos mis vídeos. Seguimos con Max Steel Antiguo y Reboot. No te pierdas mis vídeos. Hasta la próxima.